¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Soy comunicólogo y hoy, Joel, vamos a platicar de... ¿Y la merced y el zapá? ¡Qué pedo! Exacto. Y es que fíjate que, como todo buen líder de una secta, López Obrador trata de moralizar la vida pública de nuestro país a través del discurso, ¿no? De decirnos cómo debemos manejar nuestras finanzas, de decirnos si debemos aspirar o no a cosas, si nuestra naturaleza es buena o mala, ¿no? Y bueno, en todo este discurso, resulta que ahora que anduvo de gira allá en Sinaloa, se le ocurrió hacer un recuerdo de este famoso anuncio de Ila Cheyena, ¿no? Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Quédese con nosotros aquí en Soy Comunicólogo. Finche discurso populachero, cabrón. ¿Y la Cheyena, pa? ¿Qué pedo, Joel? A ver, ese comercial, güey, ¿estás de acuerdo? Que encaja muy bien con mucho contexto de México porque muchos mexicanos lo que aspiran es a tener una Cheyenne, no por el contexto a lo mejor que pueda tener y el que se le ha dado esta connotación de traficante y acá, de no, sino porque son camionetas que al final del día es de gente trabajadora, cabrón. Sí, claro. De gente que ha salido adelante, de gente chambeadora. Güey, ¿cuánto porcentaje de este país vive del campo? Sí, por supuesto. ¿Quién es como lo más chingón de este mundo? Pinche aspiracionista, cabrón, ¿ya ves? Pues sí, pero fíjate que López Obrador tiene esta idea de que él es quien debe decirnos cómo tenemos que actuar. Y esa es la parte más delicada porque, de alguna manera, lo que él dice que debemos hacer los mexicanos no lo hace en su vida privada. No. Él dice a los mexicanos que tengamos un par de zapatos, pero su familia pues no usa un par de zapatos nada más, ¿verdad? Viajan por Aspen, viven en Houston, usan camionetas de lujo, y entonces... Pocos en Dubái. No, no hay concurrencia entre el decir y el hacer. Esa es la parte importante. Pero mira, vamos a escuchar la primera vez que... Porque no es la primera vez que López Obrador lo dice. No. Allá por 2019 fue la primera referencia que hizo López Obrador al tema de la Cheyenne. Justamente hace casi en el mismo mes, prácticamente, porque en abril del 2019 fue cuando él debutó con este maravilloso discurso de comunicación política. Vamos a escucharlo. El ser humano no es malo por naturaleza. Ah, entonces es pendejo, ¿o qué? Es producto de circunstancias. Si un joven no tiene tutela porque se desintegraron las familias por la crisis, si tiene que creerse a la buena de Dios, si no tiene opciones de trabajo o de estudio, si se le proyecta un estilo de vida en donde lo que vale es el lujo barato, la ropa de marca, las alhajas, la troca, toda la sociedad de consumo, y la Cheyenne, apá, tomamos... Encaja perfectamente el discurso de López Obrador, güey, con cierto contexto que, güey, les da el atole que ellos quieren. Sí, por supuesto, porque además, mira, desde el punto de vista de filosofía política, es muy pobre el discurso de López Obrador, ¿no? Hay algunos filósofos políticos que dicen que sí, nuestra naturaleza era buena, de origen, pero hay otros filósofos que dicen que no, que nuestra naturaleza es mala desde origen, ¿no? Y algunos otros dicen que, pues sí depende del contexto, pero que es mejor poner un estado que no regule, para que evitemos que estos instintos naturales que tenemos los seres humanos salgan a flote. Sí, pero es un discurso muy pobre, pues se me hace que López Obrador no le llevó a Hobbes, a Luke, a Rousseau, grandes filósofos, y pues ve la forma en que lo contextualiza, ¿no? Terminando de señalar que el lujo es algo barato, ¿no? O a él le parece que es algo barato, pero yo algo que recuerde, le he visto trajes de marca. A López Obrador, zapatos de marca, o a sus propios colaboradores, acuérdate, Marcelo Ebrard, aquel pequeño reloj, este... Ah, por supuesto, güey, este... Que le vimos de setenta... La camioneta de Noroña, cabrón. Exactamente, la camioneta de Noroña, y bueno, pues es que es un discurso que, digamos, sí le llega a quienes no tienen recursos, pero lo que no se dan cuenta es que les juegan el atole con el dedo, ¿no? Pero vamos a escucharlo en su nueva versión de la Cheyena Pá, porque no crean que la de 2019 es la única. Tenemos la versión del 2022. Algoncitos, para avisar, quien llega, quien salga, y nunca se hizo nada por los jueves. Entonces, tenemos que moralizar la vida pública, todos. Insistir en que solo siendo buenos podemos ser felices. Solo siendo buenos podemos ser felices. Buenos. Y que la ropa de marca, y el lujo barato, y la Cheyena Pá... A ver, a quien soy comunicólogo, y en el análisis con Joel Díaz, su servidor, han visto cómo el informe de gobierno del presidente de México siempre es lo mismo. Que se levanta temprano, que ve la junta de seguridad, aunque esté de todo el culo, que se pone a chambar desde temprano, que ya está combatiendo la corrupción. Y el discurso que hemos visto de diferentes años, en su discurso, en su informe de gobierno, siempre es el mismo. Es repetitivo, ¿no? Es repetitivo, o sea... Y lo mismo pasa con este tipo de expresiones, ¿no? Es eso, justo es eso, Joel. O sea, es tan básico, güey... Que hasta los mismos chistes, ¿no? Y la Cheyena, ¿no? O sea, como si fuera... Te pagamos como para que le chingues un poquito más, y no seas tan básico, carnal. Pero, pues sí, güey, él sabe su negocio. Él sabe que con esos discursos, ahí tiene toda la bola de gambolimbos que nos dejan aquí. Saludos al Javi Pricks. Que nos dejan comentarios todos pendejos de que están defendiendo a este tipo de mamá. Sí, claro. Ahora, lo lamentable es que defienda estos puntos de vista. Y sea permisivo en su propia vida familiar, ¿no? ¿Por qué? Pues resulta que el hijo no tiene una Cheyenne, pero sí tiene una Mercedes. ¿No me crees? ¿No? Esa mera. Ahí está. ¿No se acuerdan cuando estaba la red, hablo diciendo, cuando sacaron lo de la... El reportaje de la Casa Gris, por cierto, que para que le salga más. Es que sale el Junior en una camioneta Mercedes y que todos empezaron a decir, es que es acoso, es que lo quieren secuestrar y que la... Acuérdense de eso, cabrones. No es Cheyenne, güey. Es Mercedes, cabrones. Para que le salga más mamón. Y ahí sí no dice nada, ¿no? Ah, sí, a ver. Ahí en el hijo se vale que él pueda irse a estudiar al extranjero, que se pueda ir a vivir a Houston, es legítimo que él se pueda comprar una casa allá en Houston, que pueda manejar una Mercedes, pero los mexicanos o en la generalidad de los mexicanos, eso se ha satanizado, ¿no? Ese es el falso discurso de López Obrador, de este hombre que dice que siempre ha tenido 200 pesos en la cartera, pero que nosotros sabemos que ha manejado sobres millonarios, sobres amarillos millonarios, toda su vida, ¿no? Por cierto, el próximo domingo son elecciones, con esto puedes darte cuenta de cómo te han batido el dedo con Atole, en donde tú quieras, pero te lo han batido. Síguenle creyendo. Sigue cayendo en el discurso populachero y así tomar ricos a los hijos de quien dice que tener para ti y para tus familiares es malo. Fíjate en la hija de Hugo Chávez. Es de las mujeres más ricas de Latinoamérica y vive en París. El mismo güey que decía que primero los pobres y que él no se pertenecía, que era del pueblo. El mismo discurso de López Obrador, aquí lo tienes y ahí lo tienes, cabrón. ¿Quieres eso? Sigue de pendejo. Tú solito, carnal. Tú solito. Y así están todos los de la secta, ¿no? Así es. Ya ves que Changoleón también maneja una Mercedes. Ah, ¿no? Y la presume y tú ya le dices, no, es una Volvo. Ah, es una Volvo. Es una Volvo. Y de 1.5 millones de pesos. Y tú ya le echan carrilla y le dicen, no, mamón, no se equivoque, mi camioneta vale más. Y le pon un screenshot, cabrón. Tengan disnecencia, mamones. Me gustaría que fuera a vivirse, pero a Cuba. A ver si aguantan. A Venezuela, cabrón. Bueno. ¿No? Sí. Nomás. Sí, a Venezuela está bien. Bueno. O a Nicaragua. A Nicaragua. Ah, perro. Boletos, gran.